Sienta Patita Patita La patita me da las dos, ¿sabes? Y ya es el último y nos vamos a jugar, ¿eh? Sienta No, sienta Coca, sienta Sienta Puto caso Sienta ¿Estás tomando? Si Bien Buenas a vos Muy bien, sienta Eso creo que se lo sabe muy bien ya, ¿eh? Mira que cara Mira que cara Es ideal Es que es ideal Muy bien